Muy buenos días, hoy vamos a arrancar este socker o mix de semillas. Vamos a usar semillas de sésamo integral, de lino, de girasol y de chía. También se le podría poner semillas de amapola o semillas de quinoa u otro tipo de semillas, todas tostadas y este mix lo vamos a usar para el pan que hicimos, el pan de campo con semillas. Acá les voy a dejar el link para que lo puedan hacer. Y bueno, vamos a arrancar colocando las semillas sobre la sartén, aún no en el fuego, y luego vamos a mezclarlas para que se distribuyan homogéneamente en la sartén. Una vez que las tenemos mezcladas, vamos a ir al fuego, vamos a prender un fuego muy bajo y vamos a colocar la sartén sobre el fuego. Lo clave para que esto salga bien es estar presentes, ahí en el momento que estamos tostando las semillas, revolver con una cuchara para evitar que ciertas semillas les dé demasiado fuego de un lado y no del otro. O sea, hay que revolver. Y nos vamos a dar cuenta que está, cuando empezamos a sentir olor a tostado, los colores de algunas semillas cambian, por ejemplo la de girasol y la de sésamo, se ponen más tostaditas, las de chía no las vamos a percibir, pero lo que va a suceder es que las de chía y quizás las de sésamo van a empezar a estallar. Cuando eso ocurre, o podemos bajar aún más el fuego, si es que no estaba en el mínimo, o eso ya es una pauta de que debemos revolver más, distribuir mejor las semillas en el calor, y ya pronto vamos a terminar con el tostado. Bueno, ahí agregamos agua fría para cortar la cocción de las semillas. Tenemos que agregar agua hasta cubrir la totalidad de las semillas, pero no nos debemos pasar, ¿sí? El agua la van a absorber las semillas y se va a formar una masa media compacta con la hidratación justa para luego agregarla a nuestro pan y que no nos modifique la hidratación de nuestra masa. Bueno, luego de algunos minutos de reposo, las semillas absorben toda el agua y nos queda esta masa gelatinosa, producto del musílago, del lino y de la chía. Y una vez que ya esté tibio o frío, podamos usarlo para agregárselo a nuestra masa de pan. Está bueno saber que esto se puede conservar en la heladera varios días, lo cual incrementa la hidratación de las semillas. Bueno, espero que lo prueben y que les haga un pan muy bueno. Gracias.